En el municipio de Cozoleacaque, Veracruz, el alcalde ponciano Vázquez Parisi realizó el banderazo de inicio de la calle Justo Sierra, perteneciente a San Pedro Mártir, siendo una obra más de las tantas de las que han sido beneficiados en este sector. Vázquez Parisi afirma que a pesar de la situación económica que cruza el municipio, no se han detenido ni se detendrán obras, por lo que el avance sigue en Cozoleacaque. También viene Prodere 2015, que fue el dinero que estábamos peleando, que nos lo depositaron ya tarde, y lo demás del drenaje no estaba contemplado, entonces se ha sido otro recurso, pero solamente tomen todo el drenaje de 12 pulgadas en la línea principal. 30 familias beneficiadas de esta calle, estamos intentando formar terias principales y calles principales, ya vemos varias calles aquí en San Pedro ya pavimentadas y que todavía nos falta esta, con esta cerramos lo que tenemos contemplado en la administración. La bronca que tenemos es del tema de participaciones propias de arbitrios, recuerden que nos están descontando 3 millones 200, 3 millones 100 en cacho mensual, son 18 millones de pesos que nos estamos pagando, que fue una bronca del 2010, pero nos está tocando pagar a nosotros. No hemos parado ninguna obra y seguimos trabajando. Gracias por ver el video.